La Secretaría de Salud Departamental en su plan de tenencia responsable de animales tiene el programa de esterilizaciones y se hace con el fin de mitigar la población de animales en el estado de calle, al igual de controlar la zoonosis que son enfermedades transmitidas de animales a seres humanos. En hembras estamos haciendo salpingo-ovario-esterectomía, que es la cirugía donde retiramos el útero y los ovarios y los animalitos no vuelven a entrar en calor nunca más. Entonces con eso limitamos la reproducción de estos animales. En los machos, tanto en felinos como en caninos, estamos haciendo castración, o estamos haciendo extracción de los testículos para que no haya más producción ni de hormonas, ni como tal del esperma para que puedan fecundar a las perritas y las gaticas. En un convenio con la Gobernación del Valle del Cauca, la Dirección Local de Salud, obviamente por gestión del alcalde Henry de Vía Prado, se pudo traer esta unidad extramural para desarrollar estas esterilizaciones. Vamos a estar esterilizando aproximadamente 100 gatos y perros en nuestro municipio. La gente obviamente está muy contenta con la actividad, nos faltan obviamente muchos más cupos porque ustedes saben que tenemos una gran cantidad de estos animalitos en nuestro municipio. Pero vamos a hacer igualmente una actividad ya local para poder darle ese servicio a otras personas. Me parece muy buen sistema que hagan eso en el pueblo, estas brigadas para evitar tanto animalito que andan en la calle. Parece muy buena gestión que hagan esto y ojalá lo sea más seguido, ¿no? Se está gestionando ante la Gobernación del Valle para lograr ampliar el cupo de animales atendidos para la próxima jornada de esterilización. ¡Suscríbete al canal!